Una satisfacción, una responsabilidad muy grande, estamos muy agradecidos con todos los colegas que han venido a votar, que han sumado el 50% sobre el total de matriculados en condiciones de votar. Esto ocurrió el pasado viernes 5, en el horario habitual de 8 a 18 horas, y nos encaminamos a continuar con la línea de acción gremial con una fuerte gestión, como lo hemos hecho durante estos casi dos años, a profundizar muchas de las acciones que en otros aspectos, como lo es lo académico, sobre todo con esta cuestión trascendental que significa la reforma o la transformación del Código Civil en Código Civil y Comercial, a producir cambios y a cumplir estos dos últimos años, con los colegas en un aspecto que para nosotros es fundamental, que sientan que el colegio está, que sirve, que tiene presencia y que gestiona permanentemente por mejores condiciones en el trabajo, en el ejercicio de la profesión. Bien, en lo que a capacitación se refiere, bueno, se tiene por estos días a prestigiosos juristas brindando en el colegio precisamente debate y capacitación sobre estos temas de trascendencia. Sí, nos están visitando por estos momentos y hasta el mes de noviembre en el marco de un curso de posgrado que se realiza con la Universidad Nacional de Córdoba y las universidades católicas de Córdoba y de Rosario sobre justamente lo que mencionaba recién, la transformación del Código Civil en Código Civil y Comercial de la Nación. Doctor, era habitual en el Colegio de Abogados la presentación de varias listas, ya se ha logrado consenso, hubo acuerdo para que se unieran voluntades en pos de una sola conducción. Sí, bueno, nosotros tomamos la decisión ya hace un par de meses de relanzar nuestra propuesta para ir por un mandato más de manera conjunta con todo el directorio actual y con la incorporación y renovación de nuevos colegas integrando el directorio que va a asumir próximamente y no se presentó otra lista, lo cual nos da la señal de que hay conformidad de parte de los colegas con la gestión que se viene realizando durante los últimos dos años.